Con cariño y sentimiento, una expresión de corazón a corazón Música Vuelve a alumbrar otra vez, hoy me encuentro enamorada Siento que la luz de mi corazón vuelve a alumbrar otra vez Para amarte nací, tú eres mera y mi vida en mi cielo Mi único amor para amarte nací, tú eres mera y mi vida en mi cielo Vuelve a alumbrar otra vez Música Vuelve a alumbrar otra vez, hoy me encuentro enamorada Mi alma ganaría más y más Tú eres para mí o para ti Vuelve a alumbrar otra vez, mi alma ganaría más y más Vuelve a alumbrar otra vez, hoy me encuentro enamorada Hoy prometo cuidarte y amarte, solo a ti Vuelve a alumbrar otra vez, hoy me encuentro enamorada Hoy prometo cuidarte y amarte, solo a ti Vuelve a alumbrar otra vez, hoy me encuentro enamorada L kullanaría más y no siempre te lo conozco Vuelve a alumbrar otra vez, hoy me encuentro enamorada Gracias por ver el video